Ella es un sueño inalcanzable, la mejor de todas y lo sabe Pues logró tener a todos a sus pies Sin saber, en medio de la noche, me hechizó y no sabe ni mi nombre Pero haré que caiga dentro de mi rey Porque no hay nadie como ella, y su belleza me atropella Es un perfecto diez que voy a hacer Lo que estoy es aquella vez, que la vida hizo mi piel Ella es peligrosa, tan peligrosa Ella es peligrosa, tan peligrosa No hay seguro que pueda pasar, sin que quiera poderla besar Ella es peligrosa, tan peligrosa Ella es peligrosa, tan peligrosa Convirtió mi vida en un tormento Si no está, el tiempo pasa lento Pero haré que caiga dentro de mi rey Mi rey, mi rey, mi rey Porque ella es única en el mundo Me tiene como vagabundo Es un perfecto diez que voy a hacer Lo que estoy es aquella vez, que la vida hizo mi piel Ella es peligrosa, tan peligrosa Ella es peligrosa, tan peligrosa No hay seguro que pueda pasar Sin que quiera poderla besar Ella es peligrosa, tan peligrosa Ella es peligrosa, tan peligrosa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ella es peligrosa, tan peligrosa Ella es un sueño inalcanzable La mejor de todas si lo sabe Pues logró tener a todos a sus pies Sin saber, en medio de la noche Me hechizó y no sabe ni mi nombre Pero haré que caiga dentro de mi rey Lo que estoy es aquella vez, que la vida hizo mi piel Ella es peligrosa, tan peligrosa Ella es peligrosa, tan peligrosa No hay seguro que pueda pasar Sin que quiera poderla besar Ella es peligrosa, tan peligrosa Ella es peligrosa, tan peligrosa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ella es peligrosa, tan peligrosa Ella es peligrosa, tan peligrosa